muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores nosotros no queremos pasar informaciones negativas pero lamentablemente el caso nos enteramos de una información negativa para muchos beneficiarios del programa superate y es que nos acabamos de enterar según le dijeron algunos beneficiarios en las oficinas que ellos que tiene la tarjeta de superate no está fijo y que no recibe bono luz ni ni bono gas cosa que me llena a mí o sea como que que es muy extraña esa información porque nosotros entendemos que al persona beneficiario del programa superate de quédate en casa con la tarjeta gris que tiene bono gas antes de que continuemos desarrollando este tema y decirle por qué decimos eso porque tenemos evidencia por ahí déjenme decirle que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulo vamos de manera inmediata con las informaciones por acá nosotros le traemos miren este comentario por acá que nosotros le traemos un comentario que hace elisabeth batista y quiero que sepan que no es el único comentario ni es la única información que hemos recibido sobre este tema ya en el día de ayer fueron dos personas que nos comunicó la misma información dice elisabeth batista santo fui a la oficina de superate y me dijeron que no estoy fija tengo la tarjeta quédate en casa por eso no me sale bonoluz ni bonogás entonces yo no me explico porque porque desde el principio se dijo que todos los beneficiarios que estaban en quédate en casa que luego cobraban con la cédula y luego le cambiaron a una tarjeta gris verdad pero no todas fueron grises no todas fueron grises pero si fueron de quédate en casa beneficiarios que venían de quédate en casa eso que recibían los pagos que la tarjeta se dijo que pasarían de manera normal lo dijo supérate no soy yo que se lo estoy diciendo lo dijo supérate estos beneficiarios iban a recibir los mismos beneficios que recibían los beneficiarios de dígase de supérate o dígase de progresando consola de solidaridad como se llamaba anteriormente y ahora nos informan dos beneficiarios que le están dando en diferentes oficinas le están dando la misma información y yo me pregunto o o es cierto esto lo que le dijeron a los beneficiarios o hay una mala información de parte de de las de las personas que trabajan en servicio al cliente que lo atendieron comprende entonces a mí me gustaría además que si hay algunas personas que vean este vídeo y que sean beneficiarios de quédate en casa o sea de la gente que cobraba con la cédula y que ahora y que ahora están cobrando el bono luz me lo informan porque déjenme decirle una cosa si conozco persona con la cédula que están cobrando el bono gas entonces quiere decir señores que lo dicho en una y una y otra vez primero que esas tarjetas no son temporales no son temporales esas tarjetas no son temporales porque yo conozco beneficiario que están recibiendo la comida y están recibiendo el gas y fueron de los primeros que le hicieron el cambio ahora siguieron unas tarjetas de esa gris porque ella es la que tiene es gris otra cosa hay posiblemente también haya una mala información de la persona como dije anteriormente que de la persona que le atendió a esa beneficiaria yo le les exhorto a la administradora de subsidios sociales que que a esas personas que trabajan en servicio al cliente que lo preparen que lo entrenen bien que le den todas las informaciones comprende que haga un documento haga un documento con procedimiento pero que funcione a nivel nacional para todos comprende porque nos hemos dado cuenta que en una oficina dicen una cosa y en otra dicen otra y así no se puede señores que estamos hablando de una institución gubernamental una institución pública que tiene que brindar el servicio a más de un millón 600 mil beneficiarios y tiene que haber un renglón tiene que haber un documento con parámetro y que funcione a nivel nacional que donde quiera que usted vaya si pertenece a la misma oficina si pertenece a las mismas instituciones que le digan lo mismo a menos que los casos de cada beneficiario sean diferentes pero oigan esto le dijeron que los beneficiarios de quédate en casa no están fijo y que no reciben buen hogar digo no luz por eso yo no estoy de acuerdo con eso y no creo que eso sea cierto entonces hay otra información que incluso la pasamos hace un momento por acá y es que dice por acá nos dice julio julio pérez buenos días santo ayer estaban llamando desde suben para decir que a fin de mes le van a poner el bono de emergencia o sea yo incluso ya trate eso verdad ya le informamos pero lo recalcamos de nuevo por si no lo ven muchas personas que quiero que sepan que ayer fueron varias personas también que me comunicaron que le llamaron para informarle que estarían poniendo el bono de emergencia a fin de mes para lo que le faltan cobrar señores por otro lado le quiero recordar que por acá tenemos a nada más y nada menos que la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas los barros y las espinillas y lo mejor de todo es que en menos de una semana si usted la utiliza estará viendo el resultado pero a la serie no solamente tiene la crema sino que tiene un jabón y un protector solar señores y miren y miren para acá ese gotero que ustedes ven ahí eso es un aceite anti caída de pelo y ayuda con el crecimiento así que por ahí le estamos dejando el número en pantalla para que usted haga su pedido el señor así que ya ustedes saben estaremos pendiente porque porque ya hoy estamos a 18 hoy estamos a 18 ya en los próximos días vienen surgiendo cosas ya ustedes ven que están haciendo llamadas beneficiarios de emergencia están llamando a diversas personas verdad con respecto señores bueno yo voy a tratar un tema tengo que tratar un tema con respecto a la lentitud de entrega de tarjeta vamos a ir de cambio de tarjeta pero eso será será un próximo vídeo en un próximo vídeo porque no le queremos tomar mucho tiempo por acá chau se requiere mucho y hasta la próxima no